¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy voy a hablar de un tema muy importante que es la saponificación de grasas. Más adelante les voy a explicar cómo es este proceso, las reacciones que se llevan a cabo y el producto que nos va a dar que es el jabón. La saponificación es una reacción química entre un ácido graso o un lípido saponificable, portador de residuos de ácidos grasos y una base en la que se va a obtener como principal producto la sal de dicho ácido. Un jabón es una mezcla de sales de ácidos grasos de cadenas largas y pueden variar en su composición y en el método de procesamiento. La obtención del jabón es una reacción que consiste en la hidrólisis de un éster. La saponificación consta de dos etapas, una es la descomposición de los ingredientes en sus partes útiles y la otra es la reacción de éstas para producir jabón. Las grasas y los aceites se descomponen en triglicéridos pero no se puede hacer jabón a partir de ellos. Es necesario que se descompongan en ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos son algo esencial para hacer el jabón, en cambio el glicerol, aunque es útil, no es fundamental. La separación de un triglicérido en sus componentes se denomina hidrólisis. En contacto con el agua todos los ésteres, incluidos los glicéridos, se descomponen en glicerina y un ácido graso. En el proceso de fabricación de jabón el agua hace llegar hidróxido de sodio a todos los rincones del recipiente, permitiendo que se produzca la hidrólisis. El agua tan solo descompone ligeramente las grasas y los aceites, por eso se añade hidróxido de sodio. Como recordarán, todas las reacciones químicas requieren que los reactivos estén en contacto, por lo tanto es un problema que la base, el hidróxido de sodio y las grasas no se mezclen. Sin embargo, las grasas y los aceites por lo regular contienen una pequeña cantidad de ácidos grasos libres. Cuando se añade la base, se saponifica primero los ácidos grasos libres, formando porciones considerables de jabón. La grasa no saponificada se separa gracias a la formación de jabón, aumentando la superficie de contacto entre los reactivos. Esto incrementa la velocidad de la reacción, por lo tanto una buena forma de acelerar el proceso de saponificación es agregar una pequeña porción de jabón ya formado a la mezcla de la reacción. Actualmente se buscan nuevas y mejores maneras de realizar este proceso de saponificación que sean de uso sustentable. Bien chicos, este es el fin del video. Cuídense mucho. Recuerden que la química está alrededor de todo lo que ocupamos, ve todo lo que necesitamos y es parte fundamental de muchas de nuestras aplicaciones y para muchas carreras. Cuídense mucho. ¡Gracias!